Bueno, mantuvimos con el gobernador y con su equipo una reunión de trabajo con los sindicatos de la provincia, los sindicatos docentes, donde fueron las propias organizaciones que dejaron en claro la realidad de la estructura edilicia de las escuelas de la provincia de Formosa, que yo he tenido la posibilidad de visitar muchos de esos techos azules, no sólo cuando estuve el 2 de marzo pasado aquí en la provincia, sino también en otras oportunidades que pude dejar previo a ser Ministro de Educación de la Nación. Y en ese sentido la provincia de Formosa ha generado una agenda de priorización en la infraestructura escolar que marca una clara diferencia en lo que es la región del noreste argentino y de todo el norte grande y creemos que ese es un punto importante a destacar. Por supuesto que este punto que usted hace mención, yo creo que corresponde más que la respuesta a lo de la jurisdicción, porque ahí tenemos que analizar lo que va a ser el despliegue por parte de cada jurisdicción en el proceso de inicio del ciclo lectivo. En varias jurisdicciones se están presentando desafíos similares, porque también en otras jurisdicciones los edificios escolares y mucho más en comunidades pequeñas son los espacios donde se proyecta el proceso de vacunación masiva que hay que iniciar. Bueno, entonces estas son decisiones en cabeza de cada una de las jurisdicciones que ha permitido, como ha ocurrido en la provincia de Formosa, optimizar el uso de los bienes públicos en el marco del desafío de transitar la pandemia. Bueno, hay que ver la agenda de cara a lo que es la centralidad también del inicio del ciclo lectivo, pero es una decisión de cada una de las jurisdicciones. Gracias por ver el video.